Vamos a hacer acá, para que vean a mi gente, un pastel que se le llama tímpano o se llama timbal de pasta. O sea, prácticamente es un pastelito, para que me entiendan bien, ¿no? Se pone pasta alrededor de un molde, se rellena de pasta, se cierra y se sirve como un pastelito. Chéquese, muy fácil, pero ponga mucha atención, ¿eh? Lo primero que vamos a hacer es, usted toma liegos de pasta para lasaña comunes, de preferencia que no tengan estas orillas rizadas, de estas así planas nada más. Y vamos a agregar sal. ¿Quién tocó? Primero vamos a cocinar agua con sal, agua con sal, vamos a colocar aquí unas hojitas de, no, ya tienes sal, tranquilo, tranquilo. No, 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 no. Aguante un segundo. Pato, controla, te gobierna, de por Dios. Aguante un segundo, querido, espere, 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 espere. ¿Cómo la ve? Ok, ahí le va. Mire, mijo, usted que ya se confía en el cine de casa, apláquese, apláquese. Eso. Tenemos acá unas, unas, este. Eso es Bacord. Mira, tenemos aquí unos pliegos para lasaña. Lasaña. Que no tenga estos ricitos alrededor, ¿sí? Plano nada más. Se va a cocer, pero no del todo. O sea, vamos a dejarlo como al 70% por ahí, ¿no? Terminamos en la salsa. Exactamente. Bueno, en el horno. Un pastelito. Ahí le va. Mientras esto se cocina, bien importante. Tenemos acá pasta que ya está cocida también al dente. O sea, está como al 80% de cocción. Está durita todavía porque todo se va a terminar de cocinar en el horno. ¿Va? Tenemos salsa. Tiene como un, ¿qué te diré? Como una lasaña de pasta. Una lasaña, pero con varias. Lasaña de la nona. Con varias. Exacto. Venga. Acá, mi niño, se está dando. Se está dando como quiere. Mira nomás. Cuando uno va cocinando, siempre va comiendo. Díganle la verdad. Ustedes que son chefs. Él que está cocinando. Ok. El que está cocinando va robando un poquito de lo que prepara. Él que está cocinando. Peperoni, tantito queso parmesano encima. Y un mini taco. Un canapé. Mira. Patito. A ver. Patito. Despacito. Es usted muy abusado, ¿eh? Muy abusado. Cuídate aquí porque estoy rápido. Ahí les va. Tenemos acá la pasta. Ahora, hay una mañita por ahí que mucha gente hace cuando cocina pasta. Es que le echa aceite al agua. Verdaderamente, mi gente, es nomás tirar aceite a la basura. Porque el agua y el aceite no se mezclan. No se llevan. No se mezclan. Ajá. Este, entonces, aquí lo que tiene que hacer es con dos espátulas se puede ayudar para separar los pliegos. Porque aquí se le puede pegar muy fácil, ¿no? Y esto van a ser de cocción aproximadamente unos cinco minutitos. Y acá les explico qué es lo que tengo ya acá que empecé a hacer. Me adelanté un poquito. Tenemos una salsa de tomate normal, común. Usted puede hacer con poquito ajito, jitomate hervido, un poquito de orégano, puede ser sal, pimienta, perejil picado. Lo hierve, lo licúa, lo sofríe en poquito aceite y ya tiene salsa de jitomate. Es muy importante que la pasta que va a agregar para este tímpano o timbal o pastelito de pasta no esté muy líquida. O sea, que se cocine como se debe de cocinar una pasta, ¿no? Oye, Pato. Así, pegado acá. Allí en Argentina son mucho de pastas. ¿Este plato tú ya lo habías probado allá? Nunca lo había probado, la verdad. No, pero sí, comemos mucha pasta y estoy aprendiendo, estoy anotando todo aquí porque luego sí experimento. Tengo un poquito en mi casa, sí. Es que para cocinar, 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 cocinar muy bien, ¿eh? Tú cocinar. Ahí le va. Tenemos acá ya un molde, ya le echamos poquito aceitito alrededor, ya tenemos la pasta, de preferencia que esté fría. Ok. Si me entiendes, que esté fría y es una pasta corta con salsa de tomate y tenemos, para hacer este pastelito, tenemos queso mozzarella fresco. Esto lo puede conseguir usted en muchos supermercados, inclusive en muchos mercados. ¡Qué delicioso! Que es más o menos por ahí lo mismo y tenemos una carne fría, que acá después de que para los sobrinos hice unas pizzas, me sobró peperoni y sabe muy rico el peperoni, es un salami. Oye, entonces, ¿qué tan cierto es? Me dijeron hace poco que el queso mozzarella es de queso de búfalo originalmente. ¿Sí cambia el sabor, no cambia el sabor? ¿Aplica, no? Sí, es un poquito más denso. Es un poquito más denso. Pero no pasa nada, cualquier queso mozzarella es de queso. No, es buenísimo, es muy bueno, si hay de búfala. De la región de búfala es mejor. Increíble. De la región de búfala. Más caro. Increíble. Ahí les va, miren. Es de queso de leche de búfala. Aquí estamos cubriendo la parte del fondo y luego agarramos y hacemos esto como si fuéramos a hacer un hoyito de barbacoa. Ok. De la banda metienta, ¿no? Así, miren, así. Mira nomás, como si fueran las pencas. Exactamente. Imagínense una barbacoa. Y esto es con lo que hacemos la lasaña. Recuerden que las orillas no sean rizadas, que sean nada más así lisas. Exactamente. Así mero, agijo. Miren, aquí cuando saqué la pasta, muy importante, en el fondo, puse un poquito de aceitito y también entre pliego y pliego, también puse un poquito de aceite para que no se pegue. ¿Del que sea? Y acá vamos a empezar, aceitito del que sea. Aquí sí, el que sea de oliva, mucho mejor, ¿no? Oye, y experimentándole, ¿puedes poner a lo mejor carnita italiana o carnita molida o algo así? ¡Oh, la belleza! Se puede, lo que va a pasar, hermano, cuando lo cortas y le agregas así muchos trocitos, lo que pasa es que lo cortas y... Se va a caer. Se deschonca. Pero de que se puede, mijo... Se puede. Se vale. Le puedes poner queso entre los pies para que se pegue la carnita adentro. Chécate. Qué bueno que lo comentas. Mira, ahí está, ahí está el pegamento, mi hermano. Y el parmigiano. Parmigiano, un poquito parmesano. ¡Ay! Y el formacho. Y el formacho, o sea, el... Así, por acá. No meta la mano, mijo, no vendríamos a cocinar patete. ¡Pero ven las manos recién! ¡Pedido! ¡Ale, pues! Pasta con pasta sería para nosotros como la torta de tamal. Exactamente. ¿O qué sería? La mozzarella. Sí. Perdón, Gaby. Que le digo a Toñito que pasta con pasta sería como la torta de tamal para nosotros. Claro. Exactamente. Pero en italiana. Pero en italiana. Amor con amor. Amor con amor. Así como las crepas que va a hacer José Serra, que es crema con crema y hermosa. Bueno, miren, poquito parmesano, poquito mozzarella, luego poquita pasta. Ok. Poquita. Aquí es poquito en poquito. Porque luego dicen, no, échale más, échale más. Y al final termina, pues no estando tan rico. ¡Qué rico! Te te harta. Esta porción es para dos personas, más o menos. Yo creo. Esto pues depende, depende del día. Depende de qué personas vayan a comer. Con el hambre que vengo es para uno. Acá. Qué bueno que no vino pi peor. Este parmesanito, poquito así. ¡Qué delicia! Aquí vamos a echar el requesón. En esta parte. Padre, padre, padre. Quesito de cabra. Queso de cabra fantástico puede ser, ¿eh? ¡Uy! Fantástico, fantástico. Así, miren, un poquito. Y recuerden, cuando se caliente todo eso, esté cocinando, también se desparramar un poco. Claro. Luego un poquito de más pastita. Y esto lo vamos a tapar muy bien. Con nomás una capita más de parmesano. ¡Qué rico! Mira nada más. Y listo, parmesano. Ya, por favor, porque nos estás haciendo bien. Y acaba ahí, al último, va a ir así, miren. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Oye, Toñito, me encanta que estemos innovando día a día Recetas en Cocineros Mexicanos, porque eso le damos frescura a las jefecitas en la casa. Dígense nada más. O sea, pastel de pasta, ¿no? ¡Qué delicio! Y al ratito nos vamos a aventar con una hamburguesa de cochinita pibito. ¡Qué maravilloso! ¿A quién se le hubiera ocurrido? Nada más. A los chefs. O a los chefs. A los chefs, ¿no? A Toñito. A Toñito, al Capi. Ahí, recordando a Cáceres. Es que no es muy caro esto de preparar, ¿verdad? Y además, presentablemente, es muy bonito. No es un plato usual que cualquiera puede ver en un restaurante o en casa de nadie. Eso está padrísimo. Por supuesto. Ahí les va, miren. Ahora sí, vamos a cerrar esto. Ahí va. Cheguen muy bien. Juntos conmigo, miren. Como regalito. Así. Como si fuera flor, Toño. Así. Del otro. Así. Del otro. Hermoso. Así una flor del otro. Aquí les puedo dar un tip maravilloso. Si ustedes quieren hacer esto, por ejemplo, al siguiente día, lo que pueden hacer es ponerle una latita, no muy pesada. A peso, peso. Un poquito de peso, lo dejan toda la noche en el refrigerador y se va a sentar mucho mejor. Ok. Se comprime. Se tapa, se comprime, hermanito, exactamente. Luego esto, vamos a calentar un horno 180 grados. Ok. 45 minutos. Más, menos. 45, no menos de 45 minutos, pero usted puede dejarlo hasta una hora nada más. Después de ahí se les puede quemar. Resecar. ¿No? Y resecar. Ahí está la palabra. Bueno, ahí va. Así me voy al horno. Oye. Mire, ahí les va, ¿eh? Pato, ¿te gustaría este platillo para tu hija? Me encantaría. Sí, ¿verdad? Yo creo que le gustaría más para él. Yo voy a preparar. Exacto. Le daría un cachitito allí y lo demás se lo acaba a él. Es verdad. Si Pato es de buen comer. Le doy el 1% y yo el 99. Oye, y claro que es de buen comer. El día que fuimos al remolquito, ¿cuántos tacos te comiste, mi Pato? Me comí, no sé, como 21 tacos. Nunca le puedes llevar la cuenta. No. Imposible. Sí, sí me gusta. Aparte tú estabas entera el siguiente día, ¿eh? Tú también le entraste, pero parejo. Por eso Pato no pudo venir al programa diario, porque si viniera Cocinos Mexicanos Diario, acabaría con el programa en un día. No, y me iría rodando a mi casa. Exacto. Es bueno también, es bueno también. Sí. De repente dejarse querer. Que haya de dónde agarrar. Sí. Oye, oye. Te lo dice un experto. Bueno, ahora sí. Después de 45 minutos, 180 grados, aquí vamos ya a presentarle el timbalito. Está cocinadito, rico. Aquí viene el truco. Si esto lo dejas más de una hora, se te puede resecar esta pastita. Ah, ojo, ojo. Si quieres también asegurarte que no se te vaya a secar, se le agrega un poquito de salsa aquí. Les muestro. Bien fácil. O sea, le agregas un poquito de salsa y luego lo metes al horno. Aquí yo lo voy a poner nomás por cariñoso. Es uno, ¿no? Le pondría unos sacos. Por danivoso. Exactamente. Pero bueno, miren. Vamos ahora a emplatar esto. Ay, Dios. Así, ¿listos? Dios. ¿Listos, chamacos? Sí. Y dice, a la one, a la two. A la one, two, three. ¡Qué bárbaro! ¡Bravo! ¡Qué chulamos! Vamos a hacer el fin de semana. ¡Qué bárbaro, hermano! ¡Toño, Toño, Toño, Toño! Mira qué hermoso está esto, ¿eh? Sí, ¿eh? Parece quesito parmesano, Toñito. Sí o no. ¡Qué hermosura! Mira, voy a ponerlo por acá. ¿Quieren una rebanadita? Usted sí quiere, seguramente, ¿verdad, amigo? Sí, si alguien se tiene que sacrificar, voy a hacer yo. Con mucho gusto. Primero, mientras armamos una ensaladita rapidita, así nomás, con poquito de limón, aceite de olivo para refrescar esto divino, vamos a ver la receta en pantalla. Y recuerden también que en www.azteca13.com, diagonal, cocineros mexicanos, ahí encuentra con tranquilidad cantidades y toda la receta, mija. Y mejor aún, si usted quiere, ver la receta, ver cómo cocinamos acá con la banda de Miss. Yeah. Cocineros mexicanos. ¡Suscríbete al canal!